Tengo el privilegio de platicar con Adriana Cepeda, ella es directora general de Cinema Park México y hablemos de una Comunidades de Vida, que es una iniciativa de redes comunitares para reactivar a la economía en la capital de la República Mexicana. Y Adriana, te saludo esta mañana y además te felicito por esta postura de hacer algo, porque tenemos que hacer algo nosotros, ya que no se hace algo en conjunto con el gobierno, siquiera que lo hagamos entre los mexicanos de buena voluntad. Te saludo, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, gusto en saludarte nuevamente. Como tú sabes, en algunas ocasiones nos visitaste en el cine y desafortunadamente tras esta pandemia tuvimos que cerrar las puertas y migrar a streaming. Y sin embargo, tuvimos como mucho más oportunidad de estar en paz y volteando a ver nuestro entorno. Y eso nos motivó, pues siempre hemos trabajado, tú sabes, en Cinema Park hemos trabajado a nivel nacional con temas de prevención de adicciones y de jóvenes y es un cine que transforma vidas. Pero también con esta misma vocación social nos hemos siempre involucrado en labores con nuestra comunidad cercana. En el vecindario donde yo vivo, como en muchos lugares del país, existe a muy pocos metros de distancia una condición muy contrastante en cuanto a poder adquisitivo y a condiciones de vida. Entonces nos acercamos a nuestros vecinos en un principio, pues para volver a ser equipo con ellos. Ya hace muchos años que venimos colaborando juntos y nos conocemos. Sin embargo, en esta ocasión, particularmente con el tema de la pandemia y la clausura de muchos negocios, pues lo que más está sufriendo la gente, además del tema de salud, pues es el tema económico. Y entonces diseñamos este modelo de economía solidaria que se llama Comunidades de Vida, que suple muy bien lo que tú decías, esta falta de acción del gobierno. A mi manera de ver, uno de los o el más grave error que ha cometido este gobierno es desde el discurso político, por medio del odio, dividirnos y querernos polarizar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Evidentemente el pretexto, y fíjate lo que estoy diciendo, es reactivar la economía. Realmente en el fondo es volvernos a reconectar como sociedad, como mexicanos. Este modelo de Comunidades de Vida consta de ocho experiencias de conexión que van desde conocernos, integrarnos. El tercer paso es ver el futuro con esperanza, salirnos del discurso depresivo y fatalista de que esto está terrible y de que no vamos a poder con él y empezar a trabajar juntos. Lo hemos hecho debido a la pandemia por medio de medios digitales. Primero nos contactamos por una llamada telefónica y luego hacemos una junta con 15 miembros de esta célula comunitaria, junto con los agentes solidarios y un líder comunitario. Y empezamos con estas experiencias de conexión a hacer un inventario de servicios y productos que podemos ofrecer, pero sobre todo a empezar a conectarnos y en ver yo en qué te complemento a ti. Por ejemplo, la del salón de belleza puede complementar a los que hacen video de fotografía para ayudar a sus clientes a que estén arreglados para las tomas fotográficas. El de la vidrería complementa al de la carnicería, poniéndoles unos cristales especiales para protección del COVID. Y nosotros lo único que hacemos es facilitar estas experiencias de conexión, derivar este catálogo de productos y servicios y si bien ayudar a promocionarlos entre nuestros vecinos y decir, bueno, pues ya ayudaste con despensas, con algunas otras ayudas en especie, ahora lo que necesitamos es que ayudes comprando, comprando local y conociéndonos unos a otros. Entonces, las bondades de la comunidad de vida es que ha demostrado en un ambiente de polarización y de encono social que sí podemos volver a reconectar, que podemos y debemos con este tipo de mecanismos, volvernos a voltear a ver a los ojos y ver a ese mexicano, esa mexicana que como yo, no nos merecemos este gobierno que tenemos, pero que juntos vamos a poder salir adelante. Qué hermoso y qué oportuno el que le hables así al público, porque justamente hoy por la madrugada estaba yo haciendo por redes sociales una convocatoria para que los mexicanos hagamos, hagamos una vía paralela para reaccionar, porque si no lo hacemos y no lo hace nuestro gobierno, pues entonces vamos a llegar a un punto en donde ni tú ni yo, ni la generación viva hoy de México podrá ver en México una recuperación pronta, porque metidos en un hoyo sin que nadie haga el esfuerzo para salir de ahí, esto no jala. Y es por eso que lo que tú aquí estás anunciando es vida para México. Y yo como siempre agradezco la postura de Cinépolis como organización y de esto que se está haciendo, que desde el punto de vista humano es no necesario, es imprescindible para salir adelante. Y desde aquí te abrazo a ti y a todo el equipo que está organizando esto tan humano, tan sensato y tan puntual en un momento en donde hace falta. Te mando un abrazo, querida Adriana. Muchas gracias, Pedro. Si me permites añadir, estamos expandiendo las comunidades de vida. Por ahí aparecen nuestras redes sociales y los teléfonos de contacto. Si ustedes quieren participar, tanto como comprador, como ofrecedor de servicios, sobre todo a volver a conectar al ser humano. Y pues sí, comentarte que en temas de elecciones que estamos a punto de vivir, tenemos mucha esperanza de que la alianza va por México, postule realmente a personas cercanas a la comunidad y no nos volvamos con los mismos impresentables de siempre. Y al final de cuentas, el propósito de Comunidades de Vida es volver a ser comunidad. El mexicano es solidario, el mexicano es unido. Tú y yo crecimos en ese México donde andábamos en bicicleta y todos nos cuidábamos y que el contrato social era aquí todos jalamos parejo. Volvamos a establecer ese contrato social, volvamos a entrar en nosotros independientemente del gobierno, echarnos la mano. Este proyecto social es el primero en mi vida, y mira que tengo una trayectoria de emprendimiento social y de ayuda social, pues de toda mi vida, es el primero en el que yo no vengo a ayudar, sino vengo a formar equipo. Y es en esa formación de equipo en la que todos ganamos. Muchas gracias nuevamente. Y que no se pierda ese país en el que aprendimos a andar en bicicleta, mi querida amiga. Gracias Adriana. Ahí está, lo podemos volver a recuperar. Claro, ahí está. Es estirar la mano y tomarlo. Gracias Adriana. Muchas gracias. Gracias Adriana Cepeda. Directora general de Cinema Park México. Este enorme esfuerzo está haciendo un grupo igualmente enorme, uno de los grupos de exhibición cinematográfica más grandes del mundo. Cinépolis. Gracias.